El Freesel es un juego de solitario que se juega con una baraja estándar de 52 cartas. El objetivo del juego es mover todas las cartas a las 4 pilas de cimentación, ubicadas en la parte superior derecha del tablero, en orden ascendente, comenzando por el As y terminando con el Rey. Para comenzar, se reparten las cartas en 8 columnas en el tablero, con 4 columnas que contienen 7 cartas y 4 columnas que contienen 6 cartas. Todas las cartas están boca arriba. Se pueden mover las cartas de las columnas a otras columnas, siempre y cuando la carta a mover sea de un número inferior y del color opuesto a la carta en la parte superior de la columna de destino. Además, hay 4 celdas libres en la parte superior izquierda del tablero, donde se pueden mover cartas individuales. Estas celdas se utilizan como espacio de almacenamiento temporal para mover las cartas y crear espacio para movimientos adicionales. Se pueden mover cartas de una celda a otra celda libre, de una columna a otra columna o de una celda a una columna. También se pueden mover varias cartas de una columna a otra columna si las cartas están en orden descendente y del mismo color. Si se vacía una columna, se puede mover un rey o una columna de cartas comenzando con un rey a la columna vacía. El juego se gana cuando se han movido todas las cartas a las pilas de cimentación. El juego se pierde cuando no se pueden hacer más movimientos válidos. Es importante tener en cuenta que cada partida de Freezel es diferente debido a la disposición aleatoria de las cartas, lo que lo convierte en un juego desafiante y emocionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.